Yo, ¿cómo los va? Bienvenidos a un nuevo video Ok, pipo, estoy un poco decepcionado de mí Honestamente no sabía que iban a sacar un video Y me agarró imprevisto Y tuve que googlear el nombre Solo importas tú para saber Qué coger era, de qué canción Lo hacían, y me di cuenta que es de Franco De Vita Y nunca la escuché, nunca escuché La canción original, así que digamos Que va a ser como una doble reacción Así que let's see Let's go Igual les digo que no sabía, pero estoy re contento de que pase esto Un domingo, o sea, yo dije, domingo No hay nada, no voy a ver nada No hay nada, y de pronto hacer un video de Cienciado Y digo, yes, yes Yessss Vieron que Cienciado suele mandar como mensajes Ocultos en los videos Los cuales yo nunca capto, obviamente Evidentemente Y después me doy cuenta Gracias a ustedes En los comentarios Pero por ejemplo Que estén tocando en este bar Con una rosa de fondo ¿Quiere decir que es un bar Conocido donde la gente suele tocar? ¿O tiene que ver esa rosa con algo del álbum? ¿Con algo? No sé ¿Tiene que ver algo con algo? ¿Ok? 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 Oh, man O sea, hay cosas que prevalecen en mi cabeza por días y son los agudos Cuando estás cantando así de la nada Y pasas a cantar en falsete Y suena tan hermoso Como acaba de sonar esto Eso impacta en mi O sea, yo voy a imaginar como que Me lo están cantando a mi Ustedes Ah, de cuenta como se lo están cantando Ustedes ¿Por qué no lo están cantando a mi? O sea, soy un ser humano No me pueden hacer esto A mí soy un ser humano Soy de carne y hueso La carne es débil Al 80% de la población La cuarentena Le afectó Para el otro lado A ellos los afecta Porque son dioses olímpicos Con el tiempo ellos mejoran Con el tiempo ellos Se vuelven más jóvenes Más fuertes Más fitness Aparte como yo te digo Como me imagino que me están cantando una canción a mi Es como que digo Bueno, se sacó la remera Digo ¿Qué es lo que querés? Muy linda la chica igual es ¿Qué te diste cuenta, Pepe? Ay, no Siento que mi vida solo importas tú Oh, man Entre tanta gente Olvida que también existo Por favor Por favor A escucharlo decir esas palabras saliendo de su boca Bebé No merecemos tanto Gracias Pepe Aparte quiero decir algo Yo estoy frenando cada dos segundos Tendría que disfrutar más de la canción Pero es muy impactante esto para mí Voy a tener tiempo para disfrutar la canción Como se debe Cuando me esté duchando Cuando me esté haciendo la habitación Cuando salga a entrenar Voy a escuchar 500.000 veces Porque esta se va a mi playlist Porque Arrancó con toda Y nunca bajó Ellos suenan hermoso Es imposible que suenen feo Hermoso Los coros Sí Amo la canción Wow No puedo yo hacer reacciones a Ciencio Porque me pongo así No puedo hacer Reacciones a Ciencio Porque me pongo así Motherfuckers Aparte te digo Realmente no necesitan una producción Multimillonaria Audiovisual Para impactar Porque tenés a ellos Con un paredón Unos banquitos Y un pool Y esta chica que Apenas Disculpame No sé quién es Seguramente debe ser Muy bella Y muy talentosa Quiero resaltar Su presencia en el video También Lo que voy a ver Es que no necesitan Demasiado Para generar un video Que impacte visualmente Porque ellos son ellos Y ya está Vamos a hablar de lenguaje corporal Bueno fue un orgasmo Bueno fue un orgasmo auditivo Y visual 10 de 10 como siempre Esta vez creo que fue 15 de 10 Porque se superaron Esta canción Creo que Es la que más me gusta Hasta ahora de todas las que escuché Parece una canción de ella Pero de ellos De ellas De ellas Porque como les digo Como nunca la había escuchado Y suena tan bien en ellos Siento como que Fue creada Por Zeus Para ellos Porque De su padre Del dios De los dioses Dios supremo Yo creo que hoy en día Son la mejor boy band Que existe Y cantan en español Y son latinos Así que punto para los latinos Las Los latinos Punto Les latines Gracias por ver este video People I love you so much No olviden seguirme en las redes sociales Que están abajo en la descripción También para que ustedes me avisen Viste cuando salen estos videos Y yo no tenga que enterarme Cuando de pronto entro a YouTube Denme en una manito también Ayúdenme Nos vemos en un próximo video People Bye